Bueno, está hablando justamente, Roberto, ¿cuánto de la OPS en relación a esta llegada? ¿Lo tomamos nada más antes de esta conferencia? Vamos a escuchar lo que está mencionando. ...para poder resolver y bajar la fase más aguda de la pandemia, es realmente haciendo lo que ya venimos haciendo. El comportamiento, dice usted. Es el comportamiento ciudadano el que es fundamental, que evitemos viajar a Brasil, que en este momento está muy complicado. Una pregunta obligada que tengo que hacerle. Supuestamente se traslidió mal muchísima plata. Eso ya se aclaró. Eso no quisiera yo dar, porque eso ya fue más que aclarado. Lo que puedo decir es que no ha habido ninguna razón, ni técnica ni administrativa, ni financiera, ni de ninguna naturaleza, para que Paraguay no haya podido recibir su vacuna. El problema es que hay que ver la televisión, las noticias internacionales. No hay producción en el mundo comparado con la demanda que se tiene. ¿Se garantiza? Los laboratorios estamos... No, entonces no lo podemos garantizar. ¿Por qué no hay capacidad? No sabemos. El mismo productor... Pero si Paraguay pagó mucho antes que otro país. No tiene nada que ver eso. Paraguay pagó lo que tenía que pagar para poder hacer... Pagó lo que tenía que pagar para poder hacer lo que se llamó el riesgo anticipado para poder sentar COVAX con todos los laboratorios. ¿Qué pasa con el canciller, doctor? Mire, con el canciller estamos con el gobierno hablando, conversando todos los días. ¿Y el canciller está buscando hasta debajo de la alfombra? Pues, qué bien. Con el gobierno hablamos permanentemente y estamos buscando la forma de traer la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. ¿El 25 habría más vacunas? ¿Tendríamos más vacunas? No estoy seguro. No puedo confirmarlo porque esto es tan dinámica. Nosotros estamos trabajando, lo que le puedo decir, incansablemente, para que Paraguay pueda tener la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. Pero nadie en este momento puede asegurar nada. Creemos y está previsto que antes de que finalice marzo se estarían trayendo las 64 mil para poder cumplir en marzo lo que está programado. Y eso, de verdad, que lo deseamos mucho, lo aspiramos. ¿También AstraZeneca? Pero es AstraZeneca. Sí, ahora solo AstraZeneca se va a recibir hasta finales de mayo. Porque las otras dos vacunas que están Pfizer, todavía el país, de acuerdo a lo que fue establecido, no lo podría recibir por ahora. Y todavía estamos, le Jensen, hasta julio ellos han ofrecido. Es posible que Moderna se pueda ser incorporada a la lista pronto. Y así que vamos a ir incrementando la cartera de vacunas. ¿Y las más de 4 millones en este caso van a variar los laboratorios? Es posible, es posible. ¿No solamente AstraZeneca? Es posible. Todo es posible en este momento. ¿En el caso de AstraZeneca es la misma dosis para la primera y la segunda? Sí, 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 sí. ¿Cuánto es el cupo? Finalmente, para dejarle, porque ya las autoridades llegan. ¿Cuánto es el cupo de Paraguay por sistema COVA? Alrededor de 4 millones 300 mil dosis. ¿Vamos a tener esa vacuna? ¿Perdón? ¿Vamos a tener esa vacuna? Eso es lo que esperamos, eso es lo que deseamos y es lo que estamos trabajando. El cobro de la membresía solamente a Paraguay y a otros países, no es el cobro de la membresía. A Paraguay, solo 189 países pagaron. ¿Cuánto es el cobro de la membresía? ¿Cuánto es el cobro de la membresía? Claro, claro. Esa no es membresía, es lo que se llama... Se va retirando justamente Roberto Escoto aquí de este lugar porque ya se va a hacer la entrega protocolar, digamos, de lo que son estas vacunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!